¡Vamos! Palacio, la pierna salvadora de Leandro Requena, habrá insistencia de la Unión Española que viene con la Sari, que viene con la Sari, que viene con la Sari, tapó Requena, tapó el corotero Requena, tapó Requena, lo que era el gozo Morales, Morales para Colo Colo, Morales, tapó Requena, Nequela Morales, se lo perdió, se lo perdió El jugador experto dice entonces Paulista Junior, Junior y el segundo, Junior, la sacaron de la línea, la sacaron práctica El amparo también, el hombre más que tiene en la cancha, peligroso pero talentoso también lo de Requena, oiga y así está Levanta Rivera, pelota hacia un costado, contiene Requena, llegaba el Nico Guerra por aquí al sector, rápida salida, atención con este balón en profundidad, viene al centro buscando No se, ya está el primero, gol, gol Tiene dos en la cobertura, siempre esa bala, pavé, qué golazo era, era un golón, se alcanzaron a escuchar, sí, las dactilares, los dedos del portero Requena Paredes, atención, buscando el tercero Richard, paredes, 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 notable Requena Ante el paso, no hay un trabajado, apuro o paso, viene para el primero, más la bala, tapó Requena Marcos, acá está volado, levanta, centro preocupado, Requena está el primero, se salvó el rebate de Boussat Ojo que desde afuera, prueba Nanduro, tapó Requena, tapó Requena, tapó Leandro Requena y cómo no, el jugador experto Easy del partido Cuidado con Agüe, venido el rebate, muy bien sobre su derecha Requena enviando Mira, viene Nieto, centro de Bayro, cabezazo de Fredes, y el tubo gigante Requena Requena, viene Leonardo Valencia, tiro Valencia, Requena notable, Requena Mira el arco, Gabriel Costa va a descargar y el remate, notable Requena, gigante, el portero de Comensal Esa pregunta arriba Y el saque de fondo rápidamente, el ejecuta Requena Arriba, salón de Requena, es un gran paso, atención, podía que era el primero Se lo perdió, de manera increíble Se prepara Díaz, centro de Díaz, va el cabezazo, notable tapada de Requena Altamirano que levanta, Requena sin problemas, y atención con la contra Viene Yerco, viene Leiva, mete la derecha abajo Ortiz, el 1 a 0, tapo, Requena, paro, y se lo perdió Ay, que se equivocó, pero estaba Requena muy atento, creo que quedó corto En la salida del único conestado del partido, Céspedes Impermeabilizando aquella zona la saga minera, cuidado con ese envío La salida segura, sólida, sólida, de Requena, cuidado con la contra Segurita combinación, gran jugada, gran stand del capitán, está el segundo Viene el segundo, Requena se quedó con la pelota Va esa, centro para Sánchez Sotero en la media vuelta ¡Ah! Requena, notable Levanta Monte, balón cerrado, Sánchez Sotero, Requena, Sánchez Sotero, fuera Otra vez Atención, puede estar la apertura de la cuenta, el disparo Manotazo de Requena Levanta centro, tiene el tercero Casi autobol, lazo Requena Rivero y el centro, arriba el cabezazo, notable, el portero está el segundo Lo tuvo Matías Sepúlveda Y busca Palestina, atención al centro Cabezazo, quema el ropa del miserable, impresionante Levanta Zavada, cabezazo, Requena, tremendo, gigante Le viene reventando sonido, fuera del área sale a jugar Requena Que sale de esta manera con él para Bobichalba Maniobra preconcebida, llegando Castro al centro, a la carrera Despeja Requena con los puños Intenta contener Arrenguis y el embrión Sólido, Leandro Requena De un despeje, nuevamente se genera una ocasión De Andalazur otra vez, de Jara, muy cerrado El puño izquierdo de Requena No está para complicaciones El centro que viene de Pimber, pelota al punto penal Santa Catalan y tapó Requena En el punto penal, repele la saga de Cobresal Van a probar de distancia, el remate Sobre su izquierda Grande Católica, cuidado con esta Está el paso, atención, quiere el triunfo Católica El remate, Requena Evitó el gol Lo busca luchando y va ganando metros Está para el tercero, González Requena, tremendo, gigante A Larenas, Larenas que acomoda la pelota Otro centro que viene las manos arriba Muy segura, soy dueño de la pelota Dice Requena que sale rápido Falta Bravo Centro que va pasado Requena Ya sale jugando para Cobresal Santiago Wonders, Marín Requena no tiene problema El portero En bolsa y juega para Cobresal Como para experto easy de este partido hasta ahora Disparo Y también en la vía preferente para atacar No ha dosificado Ha ido mucho por la derecha Ojo que viene Jiménez para el 3 a 2 Está por Requena Está por Requena Centro de Arancibia Arriba el cabezazo Era bueno el textazo de Ramón Fernández Bien Leandro Requena Se exige el portero para mandar al tiro de esquina Don Ramón Fernández Meta larga Fernández Hay un cabezazo Era bueno el cabezazo exigía Leandro Acá está Católica con el remate de distancia En la esquina Suba votos Suba puntos Requena no se complica Quitó nomás a Faria Le queda Benítez Está por Requena Está por Requena Descargando por el centro La pantalla de Leandro Venegas Va a rematar Corral Gigante El portero Leandro Requena Centro para Simón Mira el segundo Tapó Requena Tapó Requena Caído está Cárdenas Ojo con este balón en el área Está para el segundo Requena Otra vez Caras corquera volado Farrague La remute Requena Aquí está Toma Rodríguez En la diagonal Metió Notable el portero Requena Notable gigante Se ve tan clarita Cuando viene corriendo Arriba Carvajal Para Anselmo Un hombre por el segundo Palo Fernández 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 Notable Requena Notable Requena Le quedó al Sesan del venezolano Rafael Budamel Arriba Requena La pelota para Ojo que rápido Salinas Se prepara para algo Que puede ser importante Atención La derecha El remate de Cristian Palacios Y la reacción Portanto Ahí está Requena 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 y un nuevo envío A territorio de la Unión Española Cargando Ignacio Nuñas Atención Elisa Dávila Dávila El taco atrás Requena Dejó huelga En esos clubes Sobre todo Juricunio Y en la Unión anduvo Muy bien Ahí salta Al fútbol paraguayo Que pivoteó Leiva Viene Rodríguez Tapa donde Requena Atención Atención Atención